El adiós más difícil Fue en Colombia, precisamente en el hospital de Cali, donde de manera de emergencia tuvo que ser hospitalizado Daddy Yankee anunció oficialmente su retiro de la música Desconocía lo que estaba pasando conmigo, el por qué los mareos, el por qué quería colapsar a cada rato y no lo entendía Una noticia que a muchos tomó de sorpresa, pero que sus seguidores más fieles ya presentían Hasta que cuando llegué a los laboratorios, pues hablé con la endocrinóloga y es lo que me dice, es serio Este adiós es en realidad un gracias disfrazado de lágrimas Me da nostalgia porque muchos de nosotros crecimos escuchando tu música Son algunas de las expresiones de los fanáticos minutos después de que el puertorriqueño se viera obligado a poner fin a su carrera Y que esto surge después de que él estuvo el mes pasado hospitalizado Y bueno, ahora él nos cuenta cómo ha tenido que lidiar con todo este proceso que al principio no entendía lo que pasaba aquí en sus declaraciones Ramón Ayala, aún más conocido como Daddy Yankee, nació en una familia de músicos Lo que despertó su interés por el canto desde muy joven, demostrando un gran don para la improvisación Creció en un humilde y conflictivo barrio de Puerto Rico Sin embargo, su mayor sueño era llegar a ser un jugador profesional de béisbol Un sueño que trágicamente se le escaparía de las manos Sin saber que el destino le tenía preparado algo mucho más grande Su adolescencia fue marcada por el estigma de un barrio marginal En donde el único destino para él y el de sus amigos parecía ser solo uno El tráfico de sustancias prohibidas Pero su inusual madurez lo llevó a luchar para cambiar su destino y el de su familia El mismo barrio que le ofrecía este oscuro estilo de vida Le permitió conocer a una de las personas más importantes en su vida Y de quien nunca más se separaría Su esposa Miredis González Con tan solo 17 años de edad, se convirtieron en padres Noticia que lejos de convertirse en un obstáculo Se transformó en la principal motivación para salir adelante Su gran talento para el deporte era su única esperanza para darle un buen futuro a su pequeña familia Por lo que todos los días se levantaba desde muy temprano para entrenar Mientras en su mente jugaba improvisando canciones Pero a pesar de sus ganas y su gran esfuerzo La calle le mostraría su lado más oscuro Enfrentándolo cara a cara con la muerte Una tarde de diversión en el estudio de grabación Se convirtió en desesperación, miedo y gritos Y en uno de los peores días para Daddy Yankee La vida le demostraría su fragilidad Mientras veía a todos correr, un fuerte ruido era la señal de que todo cambiaría para siempre Sin que él lo supiera estaba en medio de una disputa entre dos peligrosas bandas El fuerte ruido era una lluvia de tiros Que peligrosamente iba en todas las direcciones Cuando logró reaccionar, intentó correr para esconderse Pero no pudo En ese momento sintió un fuerte calor en su pierna Miró hacia abajo y se dio cuenta que había sido alcanzado Cayó al suelo sin poder moverse Y solo pensaba en su hija La desesperación invadió a Yankee Y mientras estaba en el suelo sin poder moverse Vio como todos sus amigos escapaban asustados Quedó solo mientras el conflicto continuaba En ese momento, como si de un ángel se tratara Apareció la ayuda de quien menos esperaba Una persona que vivía en la calle producto de la adicción Corrió para protegerlo y tomándolo como pudo Lo escondió debajo de un automóvil Esa persona que vivía en la calle sin esperar nada a cambio Salvó la vida de Daddy Yankee Sin imaginar que Daddy Yankee se convertiría en una verdadera leyenda de la música latina Esto marcaría profundamente la vida del puertorriqueño Quien intentó buscar a la persona que lo ayudó Pero jamás lo pudo encontrar Pero en ese momento uno siente como un impacto Lo mío fue con un rifle AK-47 Que es un arma de alto calibre Rotura toda mi cadera En el momento no puedo caminar Tuve que esconderme debajo de un carro Tuve que esconderme y hacer un montón de cosas para salvar mi vida La única persona que me ayuda es un adicto El adicto que mucha gente margina y lo prejuician Es el que demostró el mal valor de valentía Este lamentable accidente no solo marcó su vida Sino que le dejó graves secuelas Daddy Yankee tiene una prótesis de metal en una de sus piernas Y esta es la razón por la cual se le dificulta caminar y bailar Muchos desconocen la existencia de esta prótesis Y es la razón por la que Yankee evita bailar en sus conciertos y en sus videoclips Estuve a punto de firmar para Grandes Ligas Estuve cerca Lamentablemente fui baleado dentro de mi barrio Y fue el fin de mi carrera como deportista La calle le arrebataría el sueño de convertirse en un deportista profesional Su única esperanza para surgir Ya que en esos tiempos triunfar en la música era algo muy difícil La tecnología no era accesible y existían muchos prejuicios en contra de la música underground Entre la tristeza y la frustración de renunciar a su sueño Encontró refugio en la música Pero fue otra persona que envió el potencial en él Un joven DJ que estaba fusionando ritmos Y que realizaba grabaciones caseras Su nombre era DJ Playero Quien supo apreciar su talento para el rap Y particularmente sus llamativas improvisaciones Empezaron a colaborar en una serie de grabaciones que Pese a su realización artesanal Pronto llegarían a crear un género musical totalmente nuevo Nació el reggaetón Y Yankee abriría un camino por el que más tarde transitarían un sinnúmero de artistas nuevos Ay no, de Daddy Yankee Les tengo que contar una historia Resulta que cuando yo lo conocí La primera vez Me quedé alrededor de unos 15 minutos mirándolo así Y en realidad no era porque estaba súper enamorada Yo le dije Ay perdón que yo te mire así Sino que es que Daddy Yankee O sea, Daddy Yankee es Daddy Yankee Es, fue, será y seguirá siendo Daddy Yankee The Big Boss Y le dije Perdóname que yo te esté mirando así Pero es que no puedo creer que tenga Daddy Yankee al frente mío El puertorriqueño se convirtió en uno de los latinos más influyentes del mundo Su música rompió barreras internacionales por primera vez en la historia Ganando innumerables premios y reconocimientos Y lo más importante Se transformó en la inspiración de los cantantes que hoy en día son número uno Agradecido con Daddy Yankee De Big Boss en Massimo Líder De verdad que mucho respeto y admiración Él lo sabe Agradecido infinitamente a Raymond Ayala Sin Autotune Sin Autotune Porque si ustedes vieron cómo él grabó Yo espero eso enseñárselo algún día Tenemos, tenemos esas imágenes Pero eso fue increíble de corazón Llegaría el año 2004 En donde lanzaría su disco Barrio Fino Una obra musical que consolidó la carrera de Daddy Yankee El disco es considerado el mejor álbum de la historia del reggaetón Y uno de los mejores entre la música latina Y el que le abrió las puertas al reggaetón para el resto del mundo Sin embargo, antes de que esto sucediera Fue la primera vez que el puertorriqueño quiso retirarse de la música Los pocos ahorros que tenía los invirtió en la creación de este disco Días antes de su lanzamiento Todas las canciones del disco fueron pirateadas Yankee se frustró y decidió olvidarse del disco Y abandonar la música para retomar sus estudios universitarios Sin imaginar que semanas más tarde Este álbum se convertiría en el más importante de su carrera Durante este éxito No tenía que enfrentar a las secuelas del accidente en su pierna Y fue durante un concierto en Chile en 2013 Que sufrió un fuerte dolor en su pierna Pero no quiso detener el concierto Aguantando el dolor por alrededor de dos horas Se bajó cojeando del escenario Y aún así se dio el tiempo también de tomarse fotos con sus fanáticos Su rengueo fue evidente Lamentablemente su condición se agravó Y su doctor ordenó realizar una cirugía de urgencia Los éxitos siguieron Pero en el 2016 Mientras realizaba una gira por Colombia Ocurrió otro lamentable hecho Que casi apagó su carrera Durante una conferencia de prensa Daddy Yankee se desmayó El puertorriqueño tuvo que cancelar Todos sus conciertos Y someterse a una serie de análisis médicos Que terminó con una noticia Que volvió a sacudir Una grave enfermedad Llamada hipoglucemia Que cambiaría su cuerpo por completo Daddy Yankee siguió cosechando éxitos Tomando importantes resguardos para su salud Y cambiando drásticamente su estilo de vida Salud que era muy difícil de compatibilizar Con las giras musicales Y la vida de una estrella como Yankee Pese a todo esto El puertorriqueño se convirtió En todo un ejemplo de superación Yo crecí siendo yo un fanático de Daddy Yankee Yo como a los Yo creo como a los 14 años que vi a Yankee En un estudio que él me vio Yo grabándome yo mismo solo Y yo que lo veía tan grande Y pude hacer un tema con él ¿Y él se acordaba de ti? Sí, sí, él se acordaba A veces hablamos de eso Y él se acuerda de eso Son varias las generaciones Que se rindieron ante la música De Daddy Yankee Logrando exitosos 32 años de carrera Pero su cuerpo no pudo reponerse A su sacrificada juventud Pero sin duda Fueron muchas las metas y sueños Que logró Daddy Yankee En su larga carrera Tomando una lamentable decisión Que tristeció al mundo Esto es lo que tengo que decir Esta carrera Que ha sido un maratón Al fin veo la meta Ahora voy a disfrutar Con todos ustedes Lo que me han dado Lo que me han regalado Este género La gente dice Quiero y se mundial Pero fueron ustedes Los que me dieron la llave Para abrir las puertas Para convertir este género En el más grande del mundo Les confieso que Es el tesoro más grande Que puedo tener en mi carrera En los barrios Donde nosotros crecimos La mayoría Queríamos ser narcotraficantes Hoy por hoy Yo bajo para los barrios Y los caseríos Y la mayoría Quieren ser cantantes Formalmente Hoy anuncio Mi retiro de la música Me retiro Con el mayor de los agradecimientos A mi público A mis colegas Y a ti Especialmente a ti Que ha estado conmigo Desde el underground Desde la raíz Los amo con mi vida Cambo y fuera Se despide Daddy Yankee Jefe Chihuahua Antes del retiro El puertorriqueño Nos regalará Su último álbum Y su última gira Con sus fanáticos Dale like al video ahora Si extrañas a Daddy Yankee Y comenta tu canción favorita De Yankee Nos vemos en un próximo video